Música Berenjenas con topping de parmesano Corta las berenjenas en rodajas Colócalas sobre una charola y espolvoreales sal para que suden Después de unos minutos, enjuágalas para quitarles lo salado En un bowl, mezcla la harina, sal, sazonador italiano y pimienta Mezcla cereal triturado con queso parmesano rallado Bate el huevo con la leche Pasa las rebanadas de berenjenas en la harina Sumérgelas en huevo y después, cúbrelas con la mezcla de cereal Hornea la berenjena entre 20 y 25 minutos Calienta salsa de tomate Saca las berenjenas Ponles la salsa encima Y agrega albahaca picada Sirve caliente Música